¿Cuáles son las tres viviendas disponibles de dos dormitorios? Bueno, necesitamos, digamos, de quedar cubiertos y bueno, algunas de las cosas que estuvimos viendo, digamos, que era importante para el tema de cubrir y por qué antes de terminar, digamos, porque bueno, justamente el sistema cooperativo funciona en base a la ayuda mutua. Entonces es muy importante el tema de conocer cómo funciona, cómo trabaja. Ya te explico un poquito también cómo hacemos de repente, o sea, para el que quiera ingresar tiene que, bueno, que presentar este documento, recibo de ingreso. Otra cosa que nosotros hacemos es que estamos cumpliendo hasta finalización de obra 27 horas semanales. Eso puede ser de lunes a viernes. Bueno, y los fines de semana también está abiertos, pero lo ideal siempre es para cubrir el turno de los oficiales, más que nada, que es lo importante. Y porque nosotros somos los peones. Después, o sea, lo puede cumplir, en realidad, o lo cumplirían todos los integrantes del núcleo familiar mayores de 18 años, esas 27 horas. Los turnos que realizamos son de 7.30 a 12 y de 13.30 a 18 horas. Ahí está. Justamente, nosotros lo que estamos abriendo también es para que puedan venir, que lo podamos conversar, verlo, porque sí, nosotros llevamos un avance muy importante en la obra. De hecho, si lo ven, o sea, nosotros ya tenemos casi todos los módulos forrados, solamente nos quedan dos y un poco más. Entonces, sí, ahí va. Es un ingreso, digamos, para pagarle al socio que se fue, que realizó tareas, ¿no? Pero sí, sería muy importante, o sea, para nosotros nos interesa mucho que la gente venga, consulte, se saque las dudas que tengan, porque en realidad hay muchas cosas y, bueno, y nosotros, digo, somos todos obreros, o sea, que son cosas que se pueden cumplir, que todos trabajando lo podemos hacer, porque ya lo hemos hecho hasta ahora. Como integrante de Comisión Fiscal, cuando lo iba, pedirte que profundizaras un poco en cuanto a el momento de la obra, qué se ha hecho, qué está faltando. Y, buenos días, estamos aproximadamente en un 70-75% de la obra, como podrán ustedes, las imágenes se ven, es muy amplio el sistema constructivo, está el tema de forrado exterior, también a su vez el tema interior, con el tema de los pisos y demás, para hacer que se abarque mucho más en la obra. No hay un tema puntual de tareas, así por así decirlo, y así, digo, todavía quedan detalles por hacer, pero es el funcionamiento de la obra. ¿Se está previendo que haya alguna jornada especial y solidaria, o se van cumpliendo los plazos y más o menos el tiempo de obra que habían titulado piensa que se va a llenar? Sí, en realidad, el tema de la jornada siempre FUCMAN nos da, por así decirlo, jornada solidaria, que nosotros tenemos que solicitar para la redundancia del caso, para hacer las jornadas y rendir más en el tema de obra. Ya está planificada para el 1 de septiembre una jornada solidaria, que son cooperativas de toda la región que vienen a colaborar, en este caso con nosotros, la cooperativa COBIOCAR, por un mínimo atraso que tenemos, y después la idea es devolver la gentileza que nosotros vamos a esas cooperativas, y es un intercambio mutuo de los cooperativistas y necesidades que tienen cada obra. Que no sufre inconveniente, que estiman puede estar terminada la obra. Y está planificado más o menos para diciembre, si todo se encamina, porque también nos puede afectar el tema del clima, como nos afectó el tema de lluvia, que en general afecta a todos, porque se cambian las tareas, las planificaciones, que son días lindos, por así decirlo, se hace desforrado, que es lo que lleva más tiempo, si no se cambia la planificación, se va para el interior de las viviendas y es todo de acuerdo al clima.